Con canciones como esta, rock and roll star arrasaron en los 80, Sabino Méndez y Luquillo cosecharon un sinfín de éxitos, luego vino la ruptura y sus relaciones se rompieron durante 17 años. Tras la reconciliación, Sabino ha vuelto a componer para Luquillo, pero parece que los a dos están en su contra, y todo lo que pasa de los padres. Y es que a Sabino le han robado dos ordenadores portátiles con su futura novela y las canciones que había compuesto para el nuevo disco de Luquillo, Balmoral, que sale a la venta el 8 de abril. Tras dejar pasar de los días, en vistas de que el material no circula por la red, el músico y escritor, que está desolado, ha decidido... Curiosamente habían dejado la guitarra. Aunque en su opinión, los ladrones seguramente no saben ni lo que han robado, y toda la documentación podría terminar en su vertidero.